Nos gustaría comenzar esta conversación señalando que es importante establecer que desde el año 2007 se ha venido profundizando la situación de crisis educativa en el plano del sector de profesionales de la docencia. En ese año nosotros hemos venido sosteniendo que hubo una desprofesionalización de la carrera docente. Es decir, una vez que este régimen profundiza con un nuevo diseño curricular denominado diseño curricular bolivariano, allí toma el proselitismo político partidista, empieza a controlar las escuelas y le va eliminando la autonomía y el debilitamiento de la carrera docente. Allí nos eliminan prácticamente el ejercicio de la profesión docente, nos eliminan los concursos y eso significa que fue debilitándose la profesión docente y colocándose entonces dentro de la jerarquía la eliminación hasta ahora que no tenemos directores en los planteles, no hay supervisores de carrera que organice, que evalúe la gerencia. Eso es importante señalarlo porque después de allí empieza a profundizarse precisamente con, no solamente con la crisis del control de la educación en lo político partidista del partido de gobierno, sino que también empieza a profundizarse la crisis, la crisis económica, la crisis salarial. De allí entonces empieza a profundizarse en lo que nosotros hemos denominado la desvalorización del trabajo. Es decir, que de acuerdo a la función pedagógica que es el contenido de la educación en la escuela, fue debilitándose. Allí entonces el sentido de la pedagogía ya no existía, por lo que la desprofesionalización y la desvalorización del trabajo fue también desvalorizándose. Por supuesto el salario también. O sea, cuando Maduro coloca el paquete económico que coloca la tabla de ONAPRE, secuestra el salario del docente tal como está contemplado en la convención colectiva. Bueno, todos esos elementos han influido a que la migración en la carrera docente sea un fenómeno sociológico bastante lamentable. Bueno, y eso ha generado otras consecuencias de las que vamos a hablar al regreso de la pausa, señora Raquel, pero que tienen que ver también con la desprofesionalización producto de eso, porque muchas veces las aulas se quedan vacías y entonces quienes están enseñando a los niños son personas que, bueno, no están educadas en pedagogía, pero que tienen cierto conocimiento sobre la materia, claro. Ahí vamos, exactamente. Y es la única forma de prestarle algún tipo de educación a los niños y a los jóvenes. Vamos a seguir conversando sobre este tema con Raquel Figueroa, educadora especialista en políticas educativas y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo.